Estuvimos por una clínica en asunto de unos estudios, pero veía anoche también la alerta epidemiológica que pasada las 10 de la noche se emitió el Ministerio de Salud Pública. Lo que más me llamó además de reiterar la situación del gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, un llamado categórico en su parte final. Dice, si no está vacunado y para padece diabetes, hipertensión, obesidad grado 2 o 3, evite visitar las provincias de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ya cuando se llama a no visitar una provincia, me recuerdo el caso de San Francisco, al inicio de la pandemia, que estaba tipo Italia. Aquí, gracias a Dios, la letalidad está bien controlada. Pero sí, la verdad que están difíciles las camas, las camas de UCI, en especial las camas para atender a los pacientes graves. Y con esa estadística del 87% que está grave no se ha vacunado. Yo creo que no hay que insistirle tanto, por lo menos tenerlo como recordatorio a la gente de que debe acudir a los centros de vacunación y guardar los días que tenga que guardar, tomar las medidas que tenga, el tiempo que tenga que sacar, pedir permiso, dejar de beber unos días, porque el COVID no tiene días de contagio. Y la verdad que lo que me apena más es que muchos jóvenes están siendo afectados y están, habla el doctor Cruz y Miguel de un 70% que son jóvenes y la alerta es que a los que más duro le está dando, a los fumadores diarios de la famosa Juca, los Vapers, y eso está, la verdad que de 20 años y menos andan con uno y dos Vapers en los bolsillos. Sí, se panquean, como dicen. Juca y sí, pero la verdad que es bien irritante al pulmón, lo de la Juca y los Vapers, la gente que dice que no, que eso es algo de fresa, que de sabores, pero la verdad que solamente hay que estar al lado de uno que fume. Y tú sales, sí. Te da, te da, te da duro. Y he visto casos también de amigos que han tenido que ir a clínica donde el mismo Cruz y Miguel, que se le ha creado, cuando se le combina con la sinusitis, se le ha creado un cuadro, la verdad que de cuidados intensivos. Y usted no quiera saber, no quiere usted saber lo que cuesta un cuidado intensivo. Es una clínica diaria para usted y su familia, pero el llamado es a que acudamos, acudamos en masa y no hablemos de que fin de semana, que esto y que lo otro, porque la situación en la capital está un poquito. Habla de 50, me están mandando aquí de una clínica privada, le pedí los datos a un administrador, porque ustedes que los médicos son medio chivos. Habla de 50 a 100 mil de acuerdo a la condición del paciente, 50 mil a 100 mil pesos diarios, de acuerdo a la situación del paciente. Yo le agrego de acuerdo también a la clínica y el sector, porque la verdad que hay una semana, una gente o 10 días, o los 15 días, pongo usted que tenga que pasarlo ahí, quiebra cualquiera con poco presupuesto. Y lo seguro como está en la ARS, hoy también fuimos testigos de eso, están cada vez cubriendo menos y no es el premium, el prestige, les rebotan. Hay que ver si de verdad te aceptan el famoso reembolso. Pero a la gente, a no bajar la guardia, esos datos de la Sinovac, la verdad que coinciden con muchos datos en el mundo. Y es importante que luego de la segunda dosis, un 92% ya la gente tiene anticuerpos. Y eso te ayuda a blindarte, te ayuda, sobre todo cuando dice la OMS que te protege todas las vacunas aprobadas y te protege de las demás variantes. Vamos a hacerlo, señores, y vamos a aprovechar a ser conscientes y ayudar a nuestras familias. Vi el caso del expresidente Leónel Fernández, recibió hoy una segunda dosis en el mismo centro de su casa nacional, de la Fuerza del Pueblo, alertando a la gente a vacunarse, diciendo que la única manera de vencer esta pandemia es con la vacunación. Sigo sin saber si el expresidente Danilo Medina se vacunó o se va a vacunar. En el caso del expresidente Mejía, es recuperado del COVID. Pero en fin, hay que unificar el liderazgo político y liderazgo empresarial en torno a esto y otros temas de carácter institucional que vamos a ver y esperar que el país vaya saliendo. Alentador el hecho de que ya esté reunido el Consejo de la Magistratura, convocado para hoy y que se tome el toro por los cuernos en ese sentido. También estamos esperando la decisión en torno a las entrevistas del defensor del pueblo, que ya se había hablado inicialmente de tres que eran Pablo Ulloa, Fidel Santana, Henry Meran, pero ya hay nuevas entrevistas en el Senado y hay que esperar que se depure ese listado. Hay algo que promete mucho para el país. Quiero resaltar que toda esta semana hubo una delegación, varios funcionarios en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, la principal feria de turismo del país, y hay unos datos ahí importantes. Estuvo encabezada por el Ministro de Turismo David Collado, también estuvo el Ministro, por otro lado, en otra visita, fuera de ahí el Ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonón, en busca de inversiones. Pero en la delegación de FITUR estuvo concentrado el Ministro David Collado, también el Administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, también estuvo por allá Sigmund Freund, que es del Director de Alianza Pública-Privada. Los datos que salen sobre, además, de que la República Dominicana ha sido ya seleccionada como el país invitado para el año que viene de esta feria, el punto es que se está viendo ya, según los datos que está teniendo la República Dominicana de recuperación, como el destino estrella de la región. Eso ha sobresalido en esa feria, y cuando hay tantos países rezagados de todos los niveles, y ven un país como la República Dominicana repuntando, ya habla, se espera más de 300 mil turistas para ahora, para mayo, superando un 10% ya la fecha de abril. Y lo que se habló en Europa, que es un destino muy importante, porque representa un millón 300 mil visitantes al año de Europa, es que en el país hay un 60% del flujo turístico recuperado en cuanto al 2019. Ocupaciones hoteleras andan entre un 45 y un 60%, y eso ha permitido la apertura del 80% de las habitaciones existentes, y vuelos de un 70%, son los datos que se han arrojado allá en su ministro de Turismo, y habla también que en la feria hubo 55 países, importante esta promoción, y más de 500 empresas. Ahí estuvo también el principal, uno de los padres visionarios del turismo dominicano, que es don Frank Rainier, y que está también empujando porque este país sea de lo que se recupere más adelante. Es importante entonces que nos cuidemos y empecemos a cuidar, el presidente ha dicho que no se va, no se debe echar hacia atrás las restricciones, que no se debe cerrar el país. Hoy la vicepresidenta Raquel Peña habla de que ya se decidió el retorno a las escuelas, y se va a hacer gradualmente. Hay gente ya atrincerados, habla de que hay expertos hablando de volver a la una de la tarde, cosa una locura exagerada. El punto señores debe estar en dos aspectos, yo entiendo que la ciudadanía colaborar con sí misma, usted saber si va a aglomerarse en un centro cerrado, en una mesa con 15, 20 gente con la que usted no convive, y el punto también los dueños de bares y restaurantes y demás. Saber ponerse estrictamente más los protocolos, porque ahí ha estado, en el relajamiento ha estado el fracaso del plan de vacunación de Chile, por ejemplo. En el relajamiento y en Argentina también. Entonces, ya está la OMS recomendándole a Chile, restricciones, volver hacia atrás, y que no es el momento de abrir. Entonces, no nos luce un momento que Europa esté en apertura ya total y está gradual en Estados Unidos, también nosotros dejar que se nos vaya de la mano esta situación, sobre todo cuando hay variantes y amenazas. Creo que la conciencia ciudadana hay que apelar. El gobierno, según lo el presidente, no quiere tomar ni volver a hacer atrás con medidas restrictivas, pero está, está en cada uno de nosotros y en las empresas. También tomar medidas de protocolo, en algunos lugares podrían tomar también medidas de reducir la aglomeración de personal y aumentar el teletrabajo. Creo que está en la conciencia de cada quien, porque se está produciendo en muchas empresas también personas que han tenido situación de contagio, y eso podría bajarle la productividad. En fin, el país debe, debe cuidar su recuperación, debe abogar por su recuperación y saber, señores, que el próximo martes ya se habla de un millón de vacunas que llegan al país de la empresa Sinovac y de el gobierno chino que están despachándola. Entonces, aprovechemos esta, esta vacuna, aprovechemos y la gente de la segunda dosis y gente con 60 y 70 años que no tiene todavía la primera dosis, animarse a vacunarse, porque la verdad que hay que cuidar la imagen del país, que no puede salir aquí una información de que hay ningún tipo de crisis ni demás a nivel de salud. Francis